hola amigos estamos en un vídeo de warrobots en esta ocasión pues les vengo a decir que estas armas ya están disponibles chicos pero hay una arma que no está incluida que es la habuk mañana les estaré diciendo el por qué esta arma habuk no viene y pues si quieren hacer estas armas en el taller pues estarán ya disponibles no sé qué armas o a qué robots perdón se lo van a poner pero ahí dijenme en los comentarios si ustedes querían la habuk o esperaban estas armas que están ahorita en el taller y a qué robot se lo pondrían ustedes nos vemos en un próximo vídeo y al rato un directo ya nada más era para informarles eso chicos y nos vemos en un próximo vídeo o directo y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.